Tú eres tú, yo soy yo. Soy porque soy. Soy porque soy. Estas viejitas van a durar hasta 100 años. Se le echan ganas. Eso es todo. Ánimo. Gracias a nosotros y a todos los oficiales que están aquí. Hombres, mujeres, bienvenidos a bailar. No les gusta mirar el show, está bien. Y acá está el otro que no quiere bailar hoy. Acá está mi mamá, echándole ganas. Estoy yo. Lo que hacemos en el Moose Lodge. Para tener las viejitas activas. Echándole ganas. Echándole ganas a la maestra. Qué bonito. Un dolor. La unión. Es la palabra. La unión es la palabra. La unión es la palabra. No, 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 no Que vida en la gente no me cita bien No, 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 no Si me metes en mi vida yo no quiero que te vayas Si me metes en la gente no me cita bien Son mis abuelitas del Mousse Son muchas abuelitas Muy buenas, gente Que me metes en la gente no me cita bien Que me las bendiga God bless my grandmas Cause they're like my grandmas, all of them They're so sweet Que vida en la gente no me cita bien No, 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 no Si me metes en mi vida yo no quiero que te vayas No, 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 no Si me metes en la gente no me cita bien Ay, ay, ay Yay Good job Good job